¿Salió la jugada trabajada de la semana? Sí, no, de hecho, para embarcar un equipo con un cristal que va bien acá, ganó dinero. Si no, 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 no hay un partido caliente. ¿Salió la jugada trabajada de la semana? Sí, no, de hecho. Nos siempre practicamos desde el centro del primer palo, y se me dio para llenarla bien y que se meta, ¿no? ¿Qué significa meter un gol de esta magnitud? No, no, es muy bonito. No, 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 no hay. No, no sé. Es una situación muy bien. El centro de Manatán jugada está bien, ¿no? Hicimos un partido donde nos vamos igual a igual, ¿no? Porque todos queríamos en la tenta, todos queríamos hacerse peor a nosotros, ¿no? Claro, ahora... Se dio para empatar y hasta pudo ver ganarle.